En lo que espero que mi hermana salga de la iglesia les voy a contar. Hace dos semanas, el 26 de enero, lamentablemente descubrí a mi pareja de 13 años juntos, con la que compartí 13 años juntos, que me era infiel. Me fui infiel con una muchacha de 20 años que trabaja con él, a la que le daba ride y nada más era ride para ir al trabajar y regresar, con que yo ya sospechaba porque chamaca bienza. Bueno, yo creo que es más lista que nada, otra cosa. Porque me empezó a dejar regalitos en el carro, que un labial, un arete, cosillas así, ¿no? Cuando yo reclamé, pues pasaron demasiadas tensiones en la relación, pero pues siempre llegamos a la conclusión de que yo estaba loca, yo veía cosas donde no. Pues el 26 me los encuentro juntos, para él fue una super, ¿cómo se puede decir? Una liberación, porque ahora ya puede andar con ella como si nada en todo Tijuana, ¿no? Para mí fue un sufrimiento porque pues realmente yo siempre he amado a esa persona, siempre había mucho amor y admiración de mi parte hacia él. Y se lo decía todos los días, pero bueno, ¿qué es lo difícil? Lo difícil es que también compartimos una niña. Mi hija tiene dos años, casi tres, y ella todavía no entiende, no entiende por qué papá ya no vuelve, no entiende por qué ya no va a casa de sus abuelos, no entiende mucho. Yo he sido muy flexible en estas dos semanas en llevarla y esperar en el carro a que termine su convivencia e irme. Bueno, doy gracias porque ahorita tengo una abogada que me está no solamente fungiendo en lo tema de la manutención de mi hija y de otros detallitos por ahí, sino que ella está siendo súper poderosa conmigo en sus palabras. Me está haciendo comentarios demasiado directos y que ahorita me hacían mucha falta para dejar soltar, para dejar ir. ¿Qué otra cosa está pasando? Está pasando que crecieron inseguridades que yo no tenía. Yo obviamente no tengo a lo mejor la apariencia que sea la mejor del mundo, la más bonita, la más delgada o el mejor cuerpo, lo que sea. No siento, no me sentía así, sin embargo no tenía una inseguridad por el tema. Ahorita ya lo tengo. Al ver a la mujer de frente y no entender por qué se les hizo fácil a los dos engañar a mi familia, iniciar a los dos porque ya me conocía y al final él le dio toda nuestra intimidad y se burlaron de mí. O pensaron que yo nunca me iba a dar cuenta, no sé. Pero el verlos a la cara me hizo crecer tantas inseguridades. Estoy llevando una terapia ahorita para soltar las cosas, para hablarlas, para sanar, para entender. Porque al principio me costó mucho. Me costó mucho el yo misma cuestionarme si había sido mi culpa. Si había sido mi culpa porque siempre estaba cansada, si había sido mi culpa porque era muy, no posesiva, sino como que yo quería hacer todo sola. Entonces esas cosas me hicieron sentir que era mi culpa. El hecho de ser tan independiente y dejarle a él ser demasiado independiente me hicieron sentir que era mi culpa lo que había pasado. El hecho de haber tenido una hija y no haber cuidado mi cuerpo también me hizo sentir que eso era mi culpa. Que había sido una de las razones, que había sido una de las razones por las que él había decidido engañarme. Ahorita han salido más cosas de la situación y me tranquiliza porque esas cosas me están ayudando a no atarme, a no decir por favor vuelve, a no llamarle. E incluso lo que me molesta mucho es eso, que de su parte fue muy sencillo irse. Cuando le dije vete de aquí fue muy sencillo para él nada más agarrar sus cosas y retirarse. No le importó el daño que le hiciera a la niña, no le importó el daño que me hiciera a mí, los gastos que hubieran en la casa durante este mes porque fue cierre de mes. No le interesó nada, él nada más agarró su carro, lo llenó de su ropa y se fue. Y eso es lo difícil, lo difícil es entender que él desde hace mucho ya se había ido. El entender que la única que seguía aferrada a un amor por más de 14 años, 13 años perdón, era yo. Que la que siempre esperaba que llegara y no llegaba era yo. Lo que sigue para mí es reconstruir la fuerza, el tomar a mi hija como una piedra para que pueda estar más firme yo emocionalmente. Amo mi trabajo, mi trabajo también me va a mantener bien ocupada, la abogada, la psicóloga, mi círculo de amigos, mi familia. Todas esas situaciones me mantienen con la cabeza ocupada. Ya le di tiempo para llorarle, ya le di tiempo para molestarme con él. Incluso le escribí apenas una carta y se la entregué. Y hablaba de todos los planes que teníamos y que me dolía, me dolía que no íbamos a poder hacerlos. Me dolía que mi hija ya no iba a tener su familia completa. Obviamente, ahorita, como anda súper enamorado de esta niña de 20 años, no le interesa nada. No le interesa lo que yo le diga, no le interesa cómo yo me siento, no le interesa cómo mi hija se siente. Pero yo quería sacar las cosas de mi corazoncita. Ahorita no quiero que regrese, no me gustaría verlo. He intentado contacto cero, pero es casi imposible por nuestra hija en común. Por los gastos en común que se adquirieron, créditos que teníamos juntos. Es casi imposible. Pero voy un día a la vez. Un día a la vez. Apenas van dos semanas. Y me falta muchísimo. Me falta muchísimo. Me falta recuperar ese valor también para mí. Te voy a decir algo. Lo primero, que la chica decía que la otra muchacha le dejaba como cositas en el vehículo. Como pintalabios y cosas así. Eso es algo que suelen hacer las amantes. Pero ese tipo de cosas se hace con la aprobación del hombre. Cuando un hombre está siendo infiel y el hombre no quiere que su pareja lo descubra. Mira, ese hombre es muy cuidadoso. Revisa hasta lo mínimo. Hasta que no haya un pelito en el vehículo. Una cosa tan grande como un pintalabios y otras cosas, cepillos. Es porque ya ellos hace rato querían que tú te enteraras del tema. Una señal de eso es que tan pronto tú lo descubriste. El hombre cogió su cosa y se fue. Por lo que ni siquiera forzó un poquito a decirte, mi amor, perdóname ni nada por el estilo. Y lo segundo, recuerda que no importa cómo tú seas. En alguna parte del mundo tú vas a encontrar a una persona que tú le vas a gustar tal como tú eres. La vida es así. Y lo tercero, mira. Supongamos que tú me invitas a tu casa. Limpiaste tu casa para que yo vaya a tu casa. Para recibirme bien. Limpiaste hasta el último rinconcito. Yo voy a tu casa con un gato. Un gato. Supongamos que me gustan los gatos. Y mi gato, medio a medio de tu sala, hace un reguero. Se hace pupú. Y tú me dices, mira, yo limpie mi casa. Me pasé el día entero. Me esmeré limpiando la casa para que tú te sintieras bien. Por favor, limpia el desastre que acaba de hacer tu gato. Y yo te miro y te digo, no, no lo voy a limpiar porque no es mi casa, es tu casa. Así que, límpialo. Y tú te enojas conmigo, nos decimos dos, tres cosas. Y al final yo te digo, mira, ¿sabes qué? Me voy. Y te dejo el reguero en la sala, cojo mi gato y me voy. Obviamente, al final del día, aunque tú te enojes conmigo, tú te molestes, no vuelvas a invitarme a tu casa, tú terminarás limpiando el desorden que dejó mi gato en la sala de tu casa. Ya que de lo contrario, al pasar el tiempo, el hedor no lo aguantarías tú. Y cualquier otra persona que te visite no pensará en mí, sino que pensará, oye, qué asquerosa es fulana que todavía ha dejado ese reguero en el medio de su sala. Además, toda la contaminación que eso conlleva. Por lo que al final del día, no importa lo que te haya hecho la otra persona, tú eres quien tienes que sanarte a ti mismo, porque es que el problema ya es tuyo. Tú no eres responsable de que mi gato se haya hecho un desastre en la sala de tu casa. Tú sí eres responsable, primero, de dejar el reguero allí, hacerte daño, y segundo, de volverme a invitar a tu casa. Por lo que lo que él te hizo, no importa, tú cumpliste con la parte tuya. Fuiste una buena mujer, le diste una hija, tenía una hermosa familia. Y hay una parte que la chica habla de que ya la niña no volverá a ver su papá, no sabe lo que es, que el papá no vuelva a casa. Te voy a decir algo, es mucho mejor que la niña poco a poco vaya entendiendo que su papá no volverá a que tú sigas con él siendo infeliz. Tú sabiendo que él se está revolcando con otras mujeres, tú aguantarle ese tipo de cosas y correr el riesgo de que mañana él te lleve a una enfermedad a casa. La mayoría de las personas, las mujeres domésticas que están enfermas de VIH, papiloma humano, BPH, ha sido que sus parejas, siendo infieles por la calle, se lo han llevado a casa. Por lo que lo mejor, tú no sabes cómo es mejor. Quizás tarde o temprano en la vida te tenía algo mejor. Para tú meter unos muebles hermosos a tu casa, tú tienes que sacar los muebles viejos por lo que saques esa cueza de tu vida. Gracias a Dios que eso pasó.